Señor, nos encontramos el día de hoy aquí en las votaciones que se están llevando a cabo, votaciones internas del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo percibe estas votaciones? Pues las votaciones que se llevan el día de hoy, se puede percibir una situación muy amañada por parte de los dirigentes de los diferentes grupos corporativos del sistema. Entonces, hay una inconformidad totalmente en todo lo que es la extensión de la palabra de toda la gente. La verdad es que, por razones muy obvias, no salieron en el padrón que presentaron aquí en las diferentes casillas del Zócalo. ¿Quién está metiendo las manos en esto? Yo creo que los grupos corporativos del mismo partido, del partido PRD, son los mismos que están metiendo las manos para seguir Reyes Conservalos, lo que son sus espacios de poder, los cochupos que se dan ahí arriba, ellos están ahora sí que involucrados. Es algo a ciencia cierta, son valores incendidos, y no podemos engañarnos. ¿Cómo se va a combatir? Y eso, obviamente, va a traer como resultado un perjuicio para el partido. O sea, si ellos no ponen un orden al partido, entonces van a afectar al mismo partido. Se supone que es un partido democrático, y aquí se ve con claridad que la democracia está ausente totalmente. ¿Y cómo lo van a combatir? ¿Cómo lo vamos a combatir? Pues yo creo que con medidas como las que estamos implementando al día de hoy, de no permitir que se lleven a cabo ciertas acciones que ellos están realizando de mala fe, en contra de lo que es la base, porque ese es el problema. ¿Afectan a la base? Afectan a la base, y ellos son los que siempre quieren estar disfrutando de los beneficios. Entonces, esas son las razones. ¿Qué padrón están manejando? Ellos están manejando un padrón diferente al que nos dio el centro. Entonces, nosotros tenemos un padrón y ellos mandan otro padrón diferente. No aparece ninguno de los compañeros. Solamente los que estén con ellos son los que mandan. Mucha gente quedó sin votar. La mayoría de gente del que es perredista, inclusive el compañero que fue fundador del partido que se llama Dionisio, tampoco aparece. Octaviano. Octaviano, Santiago, Dionisio. Tampoco aparece en el padrón. ¿Por qué? Porque a lo mejor no conviene al grupo que está manipulando. Y sabemos, sabemos de dónde viene. No crea que no se siga, no sabemos. Entonces, pues, vamos a seguir buscando manifestarnos, ¿verdad? En contra de este tipo de acción. Oiga, ¿por qué no la demanda? Ya levantamos el acta de impugnación de todas las casillas que se llevaron a cabo del distrito 100 y que se centraron aquí en el país. Vimos situaciones de violencia allá en la zona conurbada, donde se instalaron casillas, suspendió la casilla también de Costa Azul. Bueno, ahí no puedo darte informes de esas casillas porque nosotros no estamos participando en ese distrito. Pero, ¿está asegurada la votación de los que vienen el día de hoy aquí a emitir el sufragio? No, ya está prácticamente en un lado. Ok. Entonces, ya hay muchos vicios por parte de los que dirigen allá arriba del partido. Ok. Pero se suspende la votación. Pero se suspende la votación. ¿Su nombre completo y su representación? Este, soy presidente del partido del grupo de CIP, PRDista, y este, mi nombre es Isidro Jordi Algonzano. Gracias. Va que va.